¿Y si no me certifique? La venta se rechazó por reconocimiento facial. Daniel, qué sorpresa, ¿cómo vas? Están recibiendo refugiados en Baruba. Baruba, la isla de la libertad. Se trata de un principio. Nosotros no descansamos hasta que lo hemos identificado, detenido y sometido ante la ley. Por allá. Desplieguen todas las unidades. ¡Alto! Desplieguen todas las unidades. ¡No se te puede quedar! ¡No se puede quedar! Unidad de en la entidad. ¡No se puede quedar! ¡No se puede estar! ¡No se puede estar!